Por favor, Olga, quedamos en que te llevaría a tu casa. Súbete, Krausen, que me acompañarías a mi casa, ¿no? Tú no puedes manejar en ese estado, Lieta. En el estado de México nací. ¿Y en ese estado? ¿Y en manejo aquí? Pero comprende, mujer, has bebido mucho, es peligroso. Bueno, bueno, bueno. ¿Te subas o te quedas? No, 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 no. No, 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 no. Mira, sea buenita, déjame manejar a mí. Estás muy triste. Jorge no me quiere. Quiero matarme. Si te quiere, hombre, lo que pasa es que Jorjito tenía que estar en Monterrey para sus torneos de golf. Y por el golf, yo fui de la coctel. Estaba muy ocupado. Odio a los deportistas. A todos. Te lo dije, por poco lo matas, Olga. Fíjate, ¿por dónde vas? Olga, cuidado. Hola. Le pegaron a Chivo. Que Dios nos haga reconfesados. Olga, fíjate. Fíjate, ¿por dónde vas? Cuidado.